nos estamos de vuelta al programa gracias por estar ahí y esta noche continuamos con nuestro show tenemos a Óscar Calagua Óscar ¿cómo estás? bien 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 aquí sobreviviendo con la cuarentena tratando de no volverme loco Óscar ¿te gusta la música? definitivamente definitivamente yo creo que no sé quién dijo esto pero la vida sin música es un error y definitivamente la música es algo que está muy presente en mi vida desde que estuve desde el comienzo y hasta ahora definitivamente es algo que nos mueve definitivamente es algo que nos nutre yo no me imagino mi vida sin música y definitivamente si ves mi lista de Spotify por ejemplo yo tengo más de dos mil quinientas canciones y definitivamente es algo muy importante para mí dime sinceramente ¿qué opinas de esta pregunta? mira la pregunta según veo ahí dice la música de los 80 mira los 80 yo soy promoción 77 y definitivamente todos los 80 fue pues un periodo bastante bastante importante para mí y éramos todos somos seis hermanos entonces en aquella época pues solamente había una radio no había mucha democracia en aquellas épocas pero no había celulares no había este mp3 ni nada por el estilo entonces era escuchar lo que el hermano mayor ponía y lo bueno es que mis hermanos mayores han tenido nuevos gustos variados que van desde el rock hasta el pop la salsa el metal es decir he tenido oportunidad de escuchar tantas bandas escuchar tanta música y hay que recordar también que en esa época pues las radios eran más democráticas y los prácticas podías escuchar todo tipo de música en las radios podías escuchar una gran variedad de artistas y definitivamente los 80 pues fue la era la década más prolífica en lo que se refiere a música tantos estilos y tantos con tantas bandas compositores músicos cantantes y eso definitivamente causó estragos en mi gusto musicales y puedo decir de una manera yo en mi en mi lista spotify puedo tener este enia como puedo tener metálica como jolí guerra o marley pantera héctor labo y no virus oscar los ochentas o los noventos difícil difícil muy difícil los ochentas muy importante pero el 90 también fue parte de mi personalidad porque ahí fue la transición a la adolescencia entonces definitivamente ahí fue donde uno fue marcando sus gustos propios y fue este haciendo sus experimentos con respecto a la música y escuchar tal banda y tal banda y quedarte con algo y tomar este como que ese tipo de personalidad mucha gente por ejemplo si tuviera que elegir por muy poco margen los 90 definitivamente los 90 porque ahí fue donde mis gustos ya fueron un poco más este específicos mucha gente por ejemplo ahorita acabo de escuchar a José Lucando que y es cierto mucha gente se inclinó por el tema de los nuevos ritmos por ejemplo el grunge que nació a partir de Pixies bueno después vino Metallica perdón este Nirvana Pearl Jam Soundgarden pero no me fui por ese lado es que en los 90 ya prácticamente salí al colegio y yo estudiaba en Barranco al ser de Barranco pues esa onda pues del rey y todo esto pues hizo que definitivamente me inclinara por este tipo de música el reggae definitivamente fue algo que cambió mi vida desde que escuché la primera vez a Bob Marley uff olvídate y definitivamente profundicé en eso en los 90 y me hice muy fan de muchas bandas de reggae de reggae roots hasta el dancehall que ahorita viene a hacer esto con una especie de gusto culposo porque eso fue la base de lo que vino después a verse el reggaetón y todo esto pero bueno esa es la idea para mí los 90 definitivamente por todo lo mencionado en los 90 ¿A ti te gusta tocar los instrumentos? ¿Cuáles? Mira yo tengo una pequeñísima colección de guitarras y definitivamente tengo que elegir el blues definitivamente el blues es un ritmo que es tan... no es fácil como muchas personas piensan muchas personas piensan que sí que solamente es el bavarra de 12 pero no en realidad es mucho más complejo y yo vine a hacerme fan del blues ya a finales de los 90 cuando un amigo mío me dio un disco compilado de grandes éxitos del blues donde había Muddy Waters, Lainey Hopkins, Johnny Hooker y a partir de ahí empecé a desarrollar un gusto bastante grande y cuando toco guitarra definitivamente el blues es lo que más me gusta tocar eso es una base y el blues viene a ser la base del rock entonces prácticamente el que toca rock está tocando el blues un poco más rápido y sí básicamente eso es lo que me gusta tocar en la guitarra ¿Nos podrías mostrar los instrumentos que tocas? En realidad ahorita están durmiendo acá tengo dos de mis sangredidas que están en sus cases ya están descansando tengo ahí un par de, tengo como seis guitarras pero dos o cuatro las otras están guardadas sí y definitivamente pues este ahorita ya ya están durmiendo Oscar, sinceramente ¿qué canción elegirías en este momento? sé que es una pregunta difícil pero off you go muy difícil de responder, muy difícil porque si estamos hablando de rock o si estamos hablando de blues o si estamos hablando de reggae o si estamos hablando de pop hay distintas canciones obviamente muchas de las canciones de Beatles por ejemplo Something, por ejemplo Hey Jude o The Rolling Stones por ejemplo Painting Black, no se te acordarán de la serie NAMM de los 80 que empezaba con la canción Painting Black esas canciones fueron muy importantes porque se fueron con el soundtrack de mi vida una canción muy importante que cuando la escuché me voló la cabeza así cuando era niño, casi adolescente que era este Buffalo Soldier de Bob Marley esa canción fue la que empezó mi gusto por el reggae hasta el día de hoy la sigo escuchando pero 20 veces al día en el tema de blues también canciones como Manage Boy de Muddy Waters o Scarlet Muddy de Stevie Ray Bohan que fue lo que me puso a agarrar la guitarra pero si tengo que elegir, mira, tengo que reducir la lista definitivamente de canciones que tengan mucha intensidad y vayan de caída o al revés que tengan esa especie de intensidad en sonora cuando estaba en la época, en los 90 por ejemplo One de Metallica una canción que empezaba muy lento y que empezaba muy fuerte pero luego toda mi lista se redujo a dos canciones Starway to Heaven de Lance Eppelin por cierto sí sí, definitivamente una excelente banda y esa canción fue como que tan misteriosa tan cambiante que empezaba con algo lento sin muchos instrumentos que luego fue poniéndose más fuerte y luego era una locura total y luego volvía a bajar y luego de eso, bueno si tengo que elegir, reducir mi lista son dos canciones esa y la otra es Bohemian Rhapsody de Queen que tiene una característica muy similar empieza suave y va hasta la locura total y luego hubo un bajo ese tipo de, esas dos canciones no podría elegir una entre esas dos definitivamente son dos canciones que para mí son las más importantes ¿Hay música para los pies y para la cabeza? la cabeza definitivamente no soy muy bailarín a pesar de que me defiendo a los ritmos más populares por ahí hay uno que otro que no te hace que te que te muevas un poco pero definitivamente sentir la música sentir que la música te lleva a ciertos lugares te hace recordar cosas bonitas te transporta ese es muy importante para mí y definitivamente una canción que puede lograr eso pues se convierte en mi favorita ¿con qué asocias a la música? sentimientos de libertad sentimientos de emoción en algunos momentos de de rabia en algún momento de tristeza el blues es muy famoso por eso por evocar ese tipo de sentimientos pero definitivamente pero es evocar una serie de emociones definitivamente es evocar lugares donde hubo emociones personas que te hicieron sentir emociones y eso es lo más importante en la música no conectaría a una persona con una canción por ejemplo bueno por ahí una romántica tú sabes pero no tienes historia y todo eso yo lo conectaría más con con sentimientos cada canción que es importante en mi vida me trae un sentimiento específico desde alegría tristeza entonces si tendría que conectarlo conectaría a un sentimiento más que algo tan material con uno un lugar tal vez Oscar en resumen ¿qué es la música para ti? es todo es parte es una parte muy importante de mi vida no existe el día en que yo no escuche música no es imposible es imposible y yo creo que sin música pues sería algo muy 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 triste la música es vida definitivamente es lo que hace que nos movamos es lo que hace que nos motivemos es lo que hace que nos alegremos o nos pongamos tristes que tengamos una serie de sentimientos que hace que vivamos porque para mí la música es eso es vida muchas gracias muchas gracias Oscar bueno eso es todo por el día de hoy gracias a ti por estar con nosotros en el programa ha sido muy bonito tenerte y bueno hasta pronto nos vemos bye bye gracias 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 Gracias.